Nadie dijo que ser influencer fuera fácil. Cada paso que das está sometido a un escrutinio de sus seguidores pero también de los odiosos haters. Eso es lo que le ha pasado a Anita Matamoros esta semana. No ha hecho más que cumplir los 18 y ya ha recibido una aluvión de críticas por lo primero que ha hecho para estrenar su mayoría de edad, sacarse el carné de conducir y comprarse un cochazo de lujo. No ha hecho más que cumplir la mayoría de edad y Anita Matamoros ya se ha llevado montones de críticas en las redes sociales por cómo ha estrenado sus 18 añitos. La hija pequeña de Kiko Matamoros y Makoke ha aprobado la prueba práctica del permiso de conducir solo tres días después y muchos no entienden cómo lo ha hecho. Sus seguidores tampoco han visto con buenos ojos que se haya comprado enseguida un coche de lujo, un BMW, sobre todo teniendo en cuenta que en un mes, más o menos, tendrá que marcharse a vivir a Milán para cumplir su sueño de estudiar moda. Muchos acalifican de consentida o niña de papaya que han dado por supuesto que han sido sus famosos padres los que se han hecho cargo de pagar semejante cochazo. Anita se ha cansado de recibir tantos palos sin sentido y ha utilizado la aplicación Instagram Televisión para hacer un vídeo en el que aclara toda la polémica y con el que espera acabar con todas las críticas que está recibiendo. Para empezar, ha detallado que aprobó la parte teórica del permiso y comenzó a recibir las clases prácticas mientras todavía tenía 17 años. También ha revelado que se ha comprado el coche con sus ahorros. Y no es de extrañar, Ana es toda una influencer en Instagram y ya sabemos lo cotizadas que están las colaboraciones de estas con las marcas. Quizá hasta le haya sobrado bastante dinero. Ana incluso se ha visto obligada a aclarar que no se llevará a Italia su coche sino que lo dejará en Madrid para que lo utilicen su padre o su hermano cuando lo necesiten.